Gracias por ver el video. Sí, sí, pues caerá aquí por lo menos a nuestra hora. ¿Vas tú primero, no, Enrique? Sí, bueno. ¿Revenido? Sí, sí, es muy importante. Notante con la presentación del teléfono 915472506, web www.divino.es De 28. Gracias. Bueno, pues casi las dos y media de la noche, seguimos en directo Madrid en línea desde el restaurante de las canciones de los Borges. Lo anunciábamos antes, bueno, Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, denunciando que a veces nos enfadamos porque vemos, bueno, pues despilparlos en tiempos de crisis. Y nos sigue habiendo aquí muy cerquita de Madrid, en la base aérea de Torrejón, mantenimiento más de 100.000 euros para su campo de bordo. Miguel Ángel Revilla, en estado público. Todavía hay gente que se pregunta por qué existe tanta gente encabronada que se ha traducido en un mundo popular que ha hecho saltar por los aires el bipartidismo de los últimos 35 años. A veces, no son solo los grandes escándalos de corrupción de bancos, de empresas, de políticos, los causantes de un clima de asco ante la impunidad de tanta y apiña. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Revilla, es el constante rodeo de pequeñas cosas, de pequeñas cosas y deportivas, las que acrecentan en el pasado de Chile. Ayer conocíamos que el Ministerio de Ejército... Sí, 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 le has avisado que había bullying, ¿no?, en medio del debate. Para acondicionar el campo de bordo de la base militar de Torrejón de Alcoce, ya va a que tengan para su disfrute 700.000 metros cuadrados, 70 hectáreas. Creo que encima mantengamos el campo de bordo, los volados, yo creo que 10.000 euros. 10. Siquiera jugar con las pelotas, que se opague el pelo, que no las toquen aún. 5. 9 y media de la noche. Bueno, pasa un minuto. Ya estamos en el primer debate de 2016 de este nuevo año de Madrid en línea. Traemos muchísima actualidad. Primero vamos a hablar de la investidura que tiene lugar esta semana y viene marcada por lo que sucedía ayer en Cataluña, que todos ustedes saben, tenemos nuevo presidente. Son muchísimas las preguntas que nos hacemos. ¿Qué va a deparar? ¿Qué escenario vamos a tener? Lo hablábamos después del 20D, pero sabíamos de sobra que íbamos a continuar unas cuantas semanas hablando de ello. Pero, ¿qué va a suceder con nuestro país? ¿Se contempla el escenario de unas nuevas elecciones? ¿A quién va a apoyar Pedro Sánchez? ¿Qué papel va a jugar, por ejemplo, el Partido Socialista? Todos los demás también. Pero, antes de meternos en harina, voy a saludar a todos los que nos acompañan esta noche. A mi derecha tengo a Borja Caravante, el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenas noches, Borja. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí de nuevo en este primer debate de 2016. Y además con una actualidad política, como tú bien decías, interesante. Intensa e interesante, ¿verdad? También lo conocen, ha estado varias veces con nosotros, Mauricio Valiente. Él es concejal también del Ayuntamiento de Madrid, ahora Madrid y teniente alcalde. Buenas noches, Mauricio. Muy buenas noches. Aquí tenemos a otro concejal del Ayuntamiento de Madrid, porque luego vamos a hablar de la Calgata, Miguel Ángel Redondo, ciudadano. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido, la primera vez. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Buenas noches, esta noche aquí. En frente suya también tenemos a otra persona que nos visita por primera vez, Pedro Barrero, secretario de Calidad Democrática y Transparencia del PSOE de Madrid. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver qué nos dices, ¿no? ¿Qué papel va a jugar la investidura? Cuanto menos interesante. Sí. Ahora hablamos, Pedro. También de otras ocasiones, Isabel Galvín, secretaria de Educación de Comisiones Obreras. Buenas noches, Isabel. Y acabamos de hablar con él, Alejandro Sánchez. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, pues como es habitual, las buenas costumbres tienen que continuar en el año que comienza. Voy a pedir una ronda breve, corta, que cada uno de nuestros invitados se posicione y considere y nos haga saber su opinión sobre lo que va a suceder en este debate, en esta investidura que tenemos ya mismo esta semana. Es inminente. ¿Quién quiere empezar? Investidura a nivel nacional, lo entiendo. La constitución del Parlamento. Bueno, Borja, empiezas porque decían que eres Mariano Rajoy quien tiene que mover ficha, por lo tanto partido por el lado. Quien tiene que mover ficha yo creo que es la izquierda política de este país, que es de quien depende, que Mariano Rajoy, o se cumpla, mejor dicho, las voluntades de los españoles, que es que Mariano Rajoy sea el presidente, porque es quien ganó las elecciones. El Partido Popular, hay que recordarlo, obtuvo el mayor número de diputados y, por tanto, si se sigue la tradición política de este país, que a lo largo de los años de la legislatura siempre ha abandonado y está más votada, el presidente debería ser Rajoy. Por tanto, la investidura depende del Partido Socialista especialmente, que es quien tiene que apoyar, insisto, esa candidatura. Pero aún más, en el escenario político a nivel nacional, consecuencia de la investidura ayer del nuevo presidente de la Generalitat, donde nosotros, en el Partido Popular, lo que proponemos es que haya una gran coalición de partidos constitucionalistas que antepongan el interés de los españoles y, muy especialmente, la unidad de España a esos intereses, desde mi punto de vista algo particulares, es lo que está sobre la mesa de negociación. Bueno, se queda. Seguir la tradición de la lista más votada, nos decía Borja Mauricio. Bueno, yo espero justo lo contrario, que se abra un cambio en el conjunto del país, porque esto es lo que va a permitir que lo que hemos iniciado en muchos municipios se pueda reflejar en una vida mejor para la mayoría de los españoles. Creo que estamos en un régimen parlamentario, eso no cabe la menor duda, y la legitimidad la tiene aquella fuerza del candidato que reúna más apoyos. Y no es cierto que el partido que tenga más diputados necesariamente tenga que volver. No, pero la tradición política en España ha sido eso, ¿no? Yo espero que en torno a un programa de cambio, un programa de atención a la situación social de nuestro país, se pueda llevar a un acuerdo de mínimos que abra la vía de un cambio. Esa es mi esperanza. Miguel Ángel, ¿tradición o no tradición? Yo lo que creo que ahora mismo hay que tener es altura de miras, que los partidos antepongan los intereses generales y los intereses de España por encima de los intereses políticos y personales. Lo que ha ganado España ha sido un voto moderado. Tenemos al Partido Popular un partido de centro-derecha, Ciudadanos un partido de centro, y al Partido Socialista un partido de centro-izquierda. Y lo que quieren la mayoría de los ciudadanos son reformas, pero reformas profundas, y dejando y permitiendo que sigan lo que realmente funciona bien. Entonces no estamos ahora para referentes... ¿Estás hablando de una coalición a tres? Sí, sí. Yo estoy hablando de un pacto entre los tres grandes partidos que permita resolver lo que realmente preocupa a los ciudadanos, que son el paro, los recortes, la creación de empleo, y yo entiendo que un partido... ¿Gobierno que llevas a cabo las reformas? Sí, sí, exactamente, que le diga. Ahora lo que no estamos, por ejemplo, el Partido Socialista, bajo ningún concepto, yo creo que puede llegar a acuerdos con partidos que quieran la independencia o que quieran referéndums. Y con todo el respeto hacia Mauricio Belente, yo creo que lo que ha ganado en España ha sido ese voto moderado, de centro, centro-idecho y centro-izquierda, representado por el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista. Pues parece que toca mover fichas. Pedro, ¿cuál es tu valoración? La primera opinión. Bueno, yo pienso que cada momento tiene su afán. Yo creo que en este momento lo que toca es que el partido más votado, el Partido Popular, sea el que tenga que mover esa ficha. Es decir, es el partido más votado, por lo tanto, es el que se tiene que vivir como el próximo candidato a la presidencia del Gobierno, que es el señor Mariano Rajoy. Desde luego, lo que no cabe esperar es estar sentado en su casa y esperar a que le vengan las soluciones de otros partidos. Yo creo que el propio Partido Popular tiene que tener esa capacidad, como en otras ocasiones lo ha demostrado, en otras épocas, de tratar de hablar con todos, cada uno de los grupos parlamentarios, y tratar de formar una mayoría en torno a un gobierno repítico. Como decías, cabe la posibilidad de que no lleve la iniciativa y por ahí los segundos... Si esa iniciativa no se lleva a cabo y desde luego no se da el proceso de que el candidato al Partido Popular sea el más votado, pues desde luego el Partido Socialista, como el primer partido de la oposición, asumirá su responsabilidad. Y como bien ha dicho el compañero Mauricio, pues estamos en un sistema parlamentario en el que evidentemente se podría formar otro tipo de gobiernos, formados bien desde las minorías o bien desde otras mayorías dentro de la Cámara. Entonces, a nosotros lo que nos interesa son el tratar de llegar a un gobierno progresista y reformista. Hemos dicho en multitud de veces no a la investidura de Mariano Rajoy, por muchos motivos, sobre todo por la terrible gestión que hemos sufrido los españoles en los últimos cuatro años del gobierno de derecha. Sí, pero... Un segundo, terminamos con la primera ronda y enseguida contestan. Bueno, Isabel, ¿cuál es el escenario que tú crees? Desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras de la ciudadanía, estas elecciones tienen un resultado que plasma un varapalo a las políticas que se han llevado estos últimos años, desde mi punto de vista. Hay una mayoría social que quiere cambio y transformación. Evidentemente esa mayoría social está filtrada por la ley electoral, una ley electoral muy injusta, y esa mayoría social no queda reflejada en el Parlamento como debiera, si tuviéramos en España, otra ley electoral más justa, más representativa. Dicho esto, con estos resultados lo que habría que pedir es a un gobierno que aplique unas políticas que supongan un giro en lo que se ha hecho. Se acabe con seis años de austeridad, que no ha dado resultados, no es una austeridad que se ha hecho a costa de la vida de las personas, de los ciudadanos, y que de manera radical impulse la economía, impulse el empleo de calidad, y reformas concretas, pero reformas que tienen que suponer la derogación de leyes que se han impuesto en estos últimos años de manera unilateral, usando una mayoría absoluta que se ha instrumentalizado para darle un vuelco a este país sin contar con los consensos mínimos. Y yo voy a hacer referencia a tres leyes que habría que derogar ya prácticamente inmediata, de forma inmediata, porque hay números en el Parlamento para hacerlo. La ley Mordaza, por supuesto la reforma laboral y la LONCE, a modo de... Precisamente la ley Mordaza interiorizó su nombre, Mariano Rajoy, ya no la llamaba Seguridad Ciudadana, ¿no? El propio presidente la llamaba como tal. En definitiva, hablemos de políticas para los ciudadanos, y realmente aplíquese... La ley Mordaza, lo que era la ley para los ciudadanos, porque es una ley de Seguridad Ciudadana. Por tanto, en fin... Un segundo, yo te dejo ahora hablar, pero terminamos la ronda inicial. Vale, perfecto. Miguel Ángel y Borja van a empezar el debate, pero terminamos la ronda con Alejandro, el escenario que él prevé. Bueno, yo creo que... Bueno, ya se ha dicho, pero aquí no hay tradiciones que valgan. España es una democracia parlamentaria, y aquella persona que junte la mayoría parlamentaria suficiente será la que pueda gobernar. Yo, sinceramente, encuentro que es extraordinariamente difícil que Mariano Rajoy, aunque haya sacado más diputados que otros partidos en estas elecciones, sea capaz de amagamar esa mayoría parlamentaria por la desastrosa gestión que ha hecho durante los últimos cuatro años. O sea, quiero decir que la culpa no la tiene nadie, no la tiene el Partido Socialista, ni la tiene Podemos, ni la tiene los independentistas, ni la tiene nadie. La culpa la tiene él, que es el que ha gestionado durante los últimos cuatro años, y ha dilapidado una mayoría absolutísima que la ha tirado por la ventana. Y entonces, ahora, lógicamente, después de este correctivo fundamental que ha recibido el día 20 de diciembre, pues toca... Tiene unas cartas muy malas, pero bueno, esto es lo que hay. Efectivamente, si es capaz de amalgamar una mayoría parlamentaria, podrá gobernar, y si no, pues tendrá que intentar gobernar otro presidente. ¿Que este presidente puede ser el PSOE? Pues lo vamos a ver, o sea, tenemos que ver qué es lo que se puede hacer en la mesa, y cuáles serían esos programas de mínimos, o esas cuestiones en las cuales nos podríamos poner de acuerdo una mayoría parlamentaria alternativa. Pero bueno, yo creo que el partido todavía está muy abierto, que como se ha dicho, cada momento tiene su afán, ahora estamos en el que el rey tiene que llamar al partido ganador para que intente formar una mayoría, y luego ya iremos viendo cómo se compone el resto. Bueno, he echado las primeras valoraciones, no sé si le habrán parecido la gas o no a Borja, porque estaba deseando ya empezar el... Bueno, hay muchas, porque todo ha sido referencia al Partido Popular. Luego, Miguel Ángel. Pero esta izquierda que habla de los pactos postelectorales es la misma que antes de las elecciones, decía que los acuerdos postelectorales no se debían hacer en los despachos ni en tal, que lo que sería reflejar en los gobiernos es la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Y yo sí digo que los retos a los que se enfrenta, sin ninguna duda, España en los próximos meses, en los próximos años, insisto, consecuencia de la farsa electoral que se ha producido, y eso tenéis que coincidir conmigo, la farsa electoral que se ha producido en Cataluña, es que necesita un gobierno sólido, solvente, que lo que... Ahora voy a... Puedes cuestionar la orientación, pero que han sido unas elecciones con todas las garantías... Me parece una farsa que a 24 horas de que venciera el plazo se le cedan temporalmente dos diputados para que una persona que no se ha presentado a las elecciones para presidir la Generalitat, como el que ha sido investido presidente, lo haga. Con esa cesión... ¿Te refieres a la investidura, no a las elecciones? No, 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 por supuesto, me refiero al proceso de investidura, disculpa si me he expresado mal, pero me parece una farsa lo que... el acto de ayer. En todo caso, insisto que la voluntad militaria es verdad, que el Partido Popular ha bajado de votos y ha bajado de diputados, por eso es obvio, ¿no? Y que efectivamente, seguramente la gestión tan dura que hemos tenido que hacer en estos últimos cuatro años, consecuencia de esa crisis, pues la tiene un coste electoral. Pero es cierto que la mayoría de los españoles se han votado al Partido Popular. Insisto que los retos, sobre todo derivados de esa amenaza socialista, requieren, requieren, requieren un pacto de Estado. Y ojalá el Partido Socialista y Ciudadanos y el Partido Popular nos pudiéramos de acuerdo, porque lo que es paradójico es que hay una persona, que es Pedro Sánchez, que lo que pretende es gobernar un país con personas que no creen en ese país. Porque para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, necesita el apoyo de 59 partidos, de todos los partidos que están incorporados en esas mareas y en esos Podemos regionales, de incluso el apoyo de la Esquerra Republicana, de los seccionistas, de Bildus, necesita el apoyo de todos nuestros partidos y partidos que no creen en España. Es curioso que si pretende a gobernar un país, lo haga apoyándose en gente que no cree en ese país. Evidentemente yo no estoy de acuerdo con la política que se ha tenido el señor Rajoy, que se ha basado en recortes y en subir impuestos y con un gran grado de corrupción. Pero yo creo que... No, el Partido Popular. No, el Partido Popular tampoco. Algunas personas del Partido Popular y que han sido expulsadas del Partido Popular, de igual manera que de otros partidos. O sea, no digamos que ha sido una... Bueno, pero no ha sido un gobierno de la corrupción. Yo creo que no agapayamos a la generalidad, porque si no podemos entrar en todos los gobiernos. Sí, pero no es el Gobierno. Pero ahora hay que tener la altura de miras. Y es el momento de sentarnos a hablar Partido Popular, Partido Socialista. Yo creo mucho en el proyecto que tenía el señor Felipe González, pero un Partido Socialista fuerte, con la altura de miras, europeísta, que siempre quería estar a la vanguardia de Europa e hizo realmente una política seria. Y yo confío en que el Partido Socialista vaya en el mismo mismo sentido, en el sentido de cuando estaba el señor Felipe González, que tenía un proyecto de país. Y nosotros queremos, igualmente, dialogar con el Partido Popular, porque creo que es un momento, el actual, que también supone una oportunidad, una oportunidad de hacer esas grandes reformas y hacer también frente a estos desafíos independentistas, que realmente al final terminamos hablando de referéndums, de independencia, y no nos centramos en lo verdadero problema de los ciudadanos, que es la pobreza, el desempleo y los recortes en sanidad y educación, por ejemplo. Yo, si me permitís, o sea, cuestionaría... Muy breve. Muy breve. La vinculación que estáis haciendo de lo que está sucediendo en Cataluña a la formación del gobierno en el conjunto del país. Frente a Cataluña, el discurso de los grandes partidos, es un partimo de la aplicación de la ley. Sí, la aplicación de la ley. Están los tribunales, está el tribunal constitucional, por lo tanto, lo que estamos debatiendo es qué política general se lleva en España. Es decir, poner como excusa lo que está ocurriendo en Cataluña, me parece, sinceramente, que es pistas sobre el contenido central y decir... Una cuestión aritmética a la hora de con quién podría pactar el Partido Socialista. Un segundito, porque encima Pedro y ahora seguimos nosotros. Yo vuelvo a insistir. Yo creo que hay que respetar los días. Ahora toca los tiempos de Rafoy, del señor Rafoy y del Partido Popular, y tiene que tratar de conseguir formar gobierno y formar una mayoría en el Parlamento que le pueda amparar las políticas por las que ellos han luchado en las últimas elecciones y por las que han luchado en los últimos cuatro años. Políticas que, desde luego, el Partido Socialista no ha compartido nunca ni compartirá. Y, por supuesto, mucho, mucho tendría que cambiar. Mucho tendría que cambiar para que llegáramos a esa situación. Pero hoy por hoy el Partido Socialista no va a apoyar esta investidura del Partido Popular, que es el tiempo que toca en este momento, y que hay que respetar ese tiempo en este momento. Yo solamente quería aclarar un tema. Yo esta obsesión por siempre generar que el Partido Popular es el único partido capaz de generar una responsabilidad de gobierno, es el único partido capaz de generar confianza en la unidad de España, es el único partido capaz de ser los mejores gestores, yo que es algo que siempre me ha alucinado. Es decir, siempre se ha demostrado todo lo contrario. Es decir, en todos los sitios del Partido Popular ha habido una mala gestión, ha habido una mala gestión, y no vamos a poner ejemplos muy recientes, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde ha dejado una deuda tremenda, de 7.000 millones de euros. Es decir, tenemos las políticas que había venido realizando a lo largo de los últimos cuatro años, que son políticas totalmente regresivas, totalmente que lo único que ha reportado a la ciudadanía es problemas, lo único que ha reportado a la ciudadanía es desde luego reportarnos a muchos años atrás. ¿Vais a pactar con quien decide, con quien no quiere que España siga siendo España? ¿Por qué necesitáis ese apoyo? ¿Por qué necesitáis ese apoyo? ¿Nosotros vamos a tratar de hacer un... ¿De llevar a cabo un proyecto reformista? Como nunca lo hemos tenido. ¿Vais a tratar de reformar la Constitución? Acúrate de pasar, para que... Para que quepa en la ciudadanía... Donde se amparen los derechos sociales de los trabajadores... Donde se amparen los derechos sociales de los ciudadanos, de los trabajadores, que hasta ahora no estaban amparados... O sea, no creéis en la Constitución. Sí, 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 creemos en la Constitución. De hecho, somos partícipes. Pero creemos que ahora mismo hay mucha gente que no ha participado en esa Constitución y creemos conveniente que nuevas fuerzas políticas, que ahora mismo hay una nueva realidad política, formen parte de ese nuevo proyecto constitucional. Pero mira, a nosotros nos une la unidad de España, somos los países europeístas y el partido antiterrorista. Y eso es lo que nos une. Y al final tenemos que ir a ese Constitución y a los puntos que nos unen. Yo hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con Bolsa, evidentemente. Pero hay puntos que nos unen. Pero ahí me ha sacado de todas maneras, como dices, hay que haber un nuevo proceso de Constituyente. De acuerdo, estáis de acuerdo con Podemos y con quien ha dicho que hay que hacer un referéndum en Cataluña para ver si Cataluña sigue siendo España. Y estáis de acuerdo que vais a necesitar el apoyo de quien no cree en España. Y eso a mí lo que me preocupa. Me preocupa que un partido socialista que tiene una larga tradición, una larga historia de democracia en España, se haya constituido de verdad, y lo siento decirte esto, en un partido muleta, si me permite la expresión, de ese nacionalismo excluyente e independentista. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Y que en este pacto, si lo tienes que decidir entre recibir el apoyo de quien no cree en España y quiere que España no siga siendo lo que conocemos, o permitir, o permitir, perdóname, Pedro, o permitir, o permitir, o permitir, o permitir que el partido pueda gobernar. No creer en España solo, nosotros creer en España es que los trabajadores tengan un salario digno. Pedro, 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 que exista la ley de dependencia. Nosotros creer en España lo que queremos es que no haya una reforma laboral que abuse de los actuales trabajadores. Escucha, el pacto vivo en Cataluña es complicado. Mira, la gente, termina Borja los oficiales. Ya lo sabemos, pero muy breve, porque tiene que analizarlo que no está pidiendo la palabra. Decías, Pedro, que ahora toca el momento de que el Partido Popular y Mariano Rajoy se ponga a negociar con quien. Si no queréis escuchar, si no queréis escuchar, si ya habéis dicho, si lo acabas de decir tú ahora, no vamos a apoyar nunca al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Y no ponen las ideas por encima. Diga lo que diga. Entonces, ¿qué va a decir Mariano Rajoy? Mariano Rajoy está dispuesto a derogar la reforma laboral. Mariano Rajoy está dispuesto a derogar la reforma laboral. Mariano Rajoy está dispuesto a... No os habéis estado a hablar. Pero eso lo podéis poner. No, 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 ya está puesto sobre las posiciones. Está puesto en el programa electoral, está puesto. No, está puesto en el programa electoral. Yo solo una reflexión, lo del ITUMA no nos lleva a ninguna parte, por un lado. Por otra parte, insisto en que los resultados son una sanción a lo que ha venido pasando. La ciudadanía hemos votado, nos hemos posicionado y hemos expresado que lo que se ha hecho hasta ahora, en estos últimos años, no es la opción de la mayoría. Porque no es lo mismo ser el partido más votado que que haya votado la mayoría. La mayoría no ha votado al Partido Popular. Incluso el Partido Popular se ha quedado muy por debajo de hace cuatro años. Y realmente los porcentajes que se ha perdido, lo que se ha llamado hasta ahora el bipartidismo histórico en nuestro país, la bajada ha sido memorable. Yo creo que eso no se puede obviar. Y si se ha producido una sanción de la ciudadanía a través de estos resultados, yo quisiera insistir en la parte social, en lo que tiene que ver con el sufrimiento de los ciudadanos y ciudadanas de estos cuatro años. Y luego tampoco quiero perder de vista, dado que permanentemente se trae Cataluña. Creo que algo se habría hecho mal también en el tema del modelo de Estado, del Estado, cuando realmente el tema catalán no se ha mejorado. No ha tendido a mejorar, sino que parece que estos cuatro años han sido, el incremento del independentismo en Cataluña ha sido muy alto. ¿Eso tendrá alguna también una responsabilidad política? ¿O es que vamos a solucionar este problema, esta situación, por más de lo mismo? Más de lo mismo en economía, más de lo mismo en lo social y más de lo mismo en el modelo de Estado. Yo pido una reflexión y pido sobre todo que se deje de hablar tanto de España y por favor que se hable de los españoles y las españolas. Tendrá que cuadrar España con las personas dentro. Esta frase que se ha dicho tanto últimamente, pero tendremos que caber los españoles en algún lado. Reforma laboral hay que derogarla porque ha traído pobreza, precariedad, malos trabajos, lo sabemos todos. Los empleos que se han creado, los últimos datos son demoledores. El 80 casi, los datos nos aproximan más al 90%. Comentábamos en mano Isabel antes en la entrevista que los diputados de la Asamblea de Madrid, los rasos simplemente cobran más de 3.000 euros. Quizás eso contrasta con lo que me estás contando. Bueno, es un debate que hemos mantenido en otros momentos. Yo no tengo ningún problema en posicionarme en la necesidad que ahora mismo existe social de hacer un cuestionamiento a cualquier tipo de privilegios. ¿Por qué ha sido esto? Pues me ratifico lo que estoy diciendo porque estos cuatro años no se han aplicado de manera democrática las políticas de austeridad y de recortes. Se nos ha recordado a la mayoría... Pero estoy diciendo que la representación parlamentaria es la democracia, pero cuando no hace el Partido Popular no hay democracia. Se ha hecho de manera no democrática. Yo entiendo que es el sentir de muchas personas. Pero vamos a ir a él. Por favor, por favor, por favor. De las decisiones legítimas que adopta un gobierno y un parlamento que también se constituyó no democrático. Yo lo que he dicho es que ha habido poca sensibilidad por parte de los responsables políticos, del Partido Popular. A lo mejor te has dado cuenta, pero has dicho que eran decisiones no democráticas. Bueno, pues quizás me he expresado mal, pero en cualquier caso yo lo que sí que quiero decir claramente es que no ha habido sensibilidad al sufrimiento de la mayoría y se han mantenido los privilegios de unos pocos. Y eso ha hecho que se cuestionen muchas cosas, todo. El salario de los diputados, todo se cuestiona. ¿Por qué? Pues porque hay mucho sufrimiento de muchas personas y no se ha sido sensible con lo que se ha estado haciendo estos cuatro años hacia la situación de las personas, de los ciudadanos. Mauricio, y luego la señora. Sí, yo quería recordaros que los nacionalismos radicales extremos se retroalimentan. Que defendéis una posición moderada, pero que ha llevado a una situación de bloqueo. Y que si hacemos una lectura de los resultados de las generales en Cataluña, en el País Vasco, ofrecen también una oportunidad para intentar un modelo federal, que es el que yo defiendo para España, que puede ser la solución a un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo. Así que yo, la lectura que hacéis de alarma, de que España no tiene futuro, que hay que juntarse todos y dejar de un lado las cuestiones fundamentales por las que ha votado la gente, que son las cuestiones sociales, de modelo económico, de la educación. Ponerlo en su término, porque los radicalismos y los nacionalismos radicales no son buenos ni en Cataluña, ni el españolismo este tradicional que ha llevado a un uniformismo, que ha generado esa situación. Y eso es malo, tanto vuestro discurso como el otro. O sea, yo creo que es grave que ayer se declarara, si hubiera una predeclaración de la independencia. Leamos el discurso de las generales y el resultado en Cataluña fue distinto del resultado de las elecciones autonómicas. Leámoslo. Eso es una ventana, una oportunidad que se ofrece a una posición que yo creo que hay otras fuerzas que estamos defendiendo y que es una oportunidad de cambio junto con el modelo social que me parece fundamental. ¿Y aquí no estábamos debatiendo sobre quién gobernaba en Cataluña? No se había predicado. Yo estoy de acuerdo con lo que estáis comentando en este caso. Si me permitís, es que yo creo que el discurso de romper España no funciona. Y a la prueba no lo remitimos. Este discurso de romper España lo que ha conducido es a que el Partido Popular sea un partido residual en Cataluña y un partido residual en el Paripasco. Si no es más lejos. ¿Dónde, por cierto, en las dos comunidades ha ganado Podemos o la confluencia en la que estaba Podemos en el caso de Cataluña? ¿Alguien tendrá que tomar nota de esta situación? ¿O es que la idea de España es inmutable y va a ser siempre la que se diga desde determinada gente? Pues hay una gran cantidad de personas en este país que pensamos que la idea de España es otra y que no es una idea de España, es una idea de defensa de la ciudadanía. Que no es lo mismo. Es que no se trata simplemente de que es que tengo un país, esto hay que defenderlo como vamos, me tengo que envolver en la bandera. No, vamos a ver, aquí de lo que se trata es de que tengamos un país donde se pueda vivir y que sea un país democrático y que verdaderamente se defiendan los derechos de las personas. Esto es el tema fundamental. Y todo lo demás es jugar al despiste. Perdóname, Borja, pero estoy jugando al despiste. Con el tema este jugáis al despiste porque precisamente el Partido Socialista no necesita forzosamente que le apoyen independentistas en el Parlamento para... No, no lo necesita. No, echa bien las cuentas. No lo necesita. No necesita... Con que alguien se abstenga le basta. O sea, que no necesita forzosamente el apoyo explícito de los independentistas para poder... Y bueno, por supuesto, el que le tocará poner encima de la mesa un programa de gobierno tendrá que ser en todo caso el Partido Socialista, que no le voy a decir yo su trabajo, ¿no? Pero no es así, o sea, no es cierto. O sea, jugáis en esto, Borja, jugáis totalmente al despiste. Jugáis a presentar el espantazo del se rompe España para que el Partido Socialista... Es que ellos se depreden, no les depreden. No, 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 Borja, un segundo. Piénsate lo que le vas a contestar a Alejandro, aunque creo que ya lo tienes pensado, pero es que iba Pedro desde hace rato y os dejo... Escúchale, Pedro. Gracias, Borja. Que así contesta, Borja. Bueno, yo solamente aclarar varias cosas. Es decir, el tema... Aludiendo un poco al tema de lo que está pasando en Cataluña, yo creo que, bueno, no es el primer fenómeno independentista que surge en España. Ya cuando el plan Ibarreche, en el año 2002-2003, surgió también de la mano del Partido Popular y tuvo que venir un gobierno del Partido Socialista a solucionar con política ese problema. Porque lo que hay que solucionar las cosas son con política. Aparte de hacer, guardar la ley y todas estas cosas, las cosas se tienen que solucionar políticamente. Y yo creo que Cataluña tiene una solución política. Y hay un modelo de Estado, hay toda una propuesta de hacer una España federal, hay una propuesta de una reforma de la Constitución, hay una propuesta en la que todos tendremos que poner, en la nueva geografía que ahora mismo política, tendremos que poner nuestras ideas para que sea ratificada una vez después por todos los españoles. Hay una parte de España, quiero recordar, que no votó la Constitución del 78. Una buena parte. Yo no voté la Constitución del 78. Era menor de edad. Pero yo entiendo que hay que empezar a actualizar esa Constitución, con nuevas reformas, hay que actualizarla. Estamos en un siglo XXI en el que está marcadamente por las nuevas tecnologías, por muchas cosas, y todo esto hay que ponerlo firmemente en la Constitución. Y no vale solamente con el hecho de que, bueno, vamos a dejar hacer, y cuando la derecha ha estado gobernando, cuando ha tenido mayoría absoluta, no ha querido nunca conversar, como decía la compañera, ni ha querido nunca hacer nada hablando ni con los españoles, ni con otras fuerzas políticas, ni con fuerzas sociales, ni con fuerzas de ningún tipo. Simplemente ha aplicado sus políticas, con su gente, sus intereses, y punto. Y eso yo creo que lo único que ha traído a España es el desastre. Y lo que ha traído, evidentemente, es, bueno, por un lado, ha traído desconfianza en los partidos políticos mayoritarios, ha traído desconfianza en la política, ha traído también, pues, esos cuestionamientos de lo que gana la gente, lo que no gana la gente. ¿Por qué? Porque, bueno, no se ha actualizado ni el salario mínimo, ni se ha actualizado una reforma laboral en condiciones para que la gente no trabaje de forma precaria. Es decir, hay una serie de situaciones que se han venido dando en este país a lo largo de los últimos, sobre todo, de los últimos cuatro años, que eso, lo único que ha hecho ha sido de generar todo, de generar la política, la vida social, la vida de los españoles, etcétera. Entonces, yo lo que propongo es que, primero, respetemos el tiempo que ahora mismo, respetemos que ahora es el tiempo de Mariano Rajoy y del Partido Popular, tendrá que hacer todo lo que no ha hecho durante cuatro años, que es hablar con otras fuerzas políticas para poder llegar a un gobierno, un gobierno el que ellos consideran. Desde luego, el Partido Socialista cogerá la bandera y cogerá el protagonismo cuando le toque. Y es cuando el señor Mariano Rajoy no se ha... Ha quedado claro, de Borja y la... Que el Partido Popular se acaba el espantajo de la independencia de Cataluña. Es que hay que decirlo con total claridad. Es que se ha hecho vulnerando y pretendido vulnerar la ley y la Constitución y la Unidad de España que todos nos hemos dado. Es que eso es muy grave y hay que anteponerlo a cualquier cosa. Y eso nos puede hacer ser una fuerza residual. Pues seremos residuales, pero seguiremos defendiendo en lo que creemos que es en la Unidad de España. Que para nosotros es un principio absolutamente indiscutible. No es un concepto discutido y discutible como pensaba Zapatero cuando hablaba Unidad de España porque decía antes Isabel que esto venía de muchos años. Bueno, luego se ha referido solo a las cuatro naciones del Partido Popular. Claro que viene de muchos años atrás. Pues seguramente el Partido Popular también habrá sido responsable. Pues claro que sí. Pero estamos en la situación en la que estamos. Decía Pedro que quería reformar la Constitución. Esto hubiera sido bueno que lo hubierais dicho antes de las secciones. Porque la gente... No, es que hubiera sido bueno. Toda la campaña electoral hemos dicho por ha sido bueno que hubiera sido bueno que hubiera sido una reforma constitucional. Quien no lo ha dicho es el PP. Quien no lo ha dicho es el PP. Lo ha dicho a posteriori. Por favor, Javier. Tú te estás diciendo siempre a todo. Ha sido respetuoso. Venga. Es que me cortas el hilo argumental y luego me has pasado. No, pero es que... Quien lo ha dicho es el Partido Popular. En todo caso, vosotros no habíais advertido esto. No habíais dicho que había que abrir un nuevo proceso constituyente en España porque la Constitución del año 78 no servía porque vosotros no la habéis votado. Es que eso no lo habéis hecho. Es que no habéis dicho que ibais a pactar con los 59 partidos que necesitáis poner de acuerdo. porque en las mareas estas regionales hay infinitud de partidos. El Partido Socialista lo lleva diciendo... No, lo habéis dicho. Lo lleva diciendo... Ya ha hablado tú de Plan Ibarra. Lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo. En el País Vasco. Tú sabes muy bien lo que pasó en el País Vasco. Cuando empezaron los nacionalismos excluyentes, especialmente en el País Vasco. Y no solamente lo ha dicho el PSOE, sino que a raíz de haberlo dicho el PSOE y haberlo propuesto el PSOE otras fuerzas políticas se están sumando a la necesidad de esa reforma constitucional. El Partido Popular ante el riesgo de que esos nacionalismos excluyentes en el País Vasco produjeran la situación que hoy se está produciendo en Cataluña, el Partido Popular permitió que Pachi López fuera del Partido Socialista. Y nosotros lo que decimos es si el Partido Socialista tuviera esa altura de medidas, esa sensatez, ese sentido común y ese anteponer los intereses de España por encima de los intereses personales haría lo que hizo el Partido Popular en el País Vasco. ¿Permitiría la investidura de Manuel Rajoy para enfrentarse a ese reto soberanista o desegregación que hay en España especialmente en Cataluña? Miguel Ángel. La directora Mauricio que evidentemente... Muy breve, ¿eh? Sí, sí, no, no. Que Cataluña ha declarado la independencia y evidentemente es una situación, es un problema fundamental, Que evidentemente afecta al resto de... afecta al pacto nacional que estamos hablando y respecto a Cataluña evidentemente ha sido un problema de dejación de funciones por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular, por parte de los dos gobernadores. Y después ya lo que fue el pacto de Tiner con el cual ya gobernados junto con la Esquerra Republicana hemos conseguido que el Partido Socialista pues tenga unos resultados mínimos cuando en las generales llegaron a ser la fuerza número uno. Y respecto a lo que decía aquí la compañera estrictamente de acuerdo, ha habido una falta de sensibilidad, ha habido una falta, una agenda social, políticas sociales que ha habido muchos recortes y a la vez sumado a unos grados importantes de corrupción pues ha dado lugar a lo que está ocurriendo. Entonces, también estoy de acuerdo en que tenemos que hacer un país que sea suficientemente atractivo para frenar el separatismo. No vale solamente con la acción ilegal en los que conseguir un pacto nacional para la educación no vale solamente con devorar la lonza hay que conseguir un pacto nacional para la educación de todas las fuerzas políticas y eliminación de burocracia, reforma de la administración local, todas esas reformas que van a hacer que un país como España esté a la vanguardia y que sea suficientemente atractivo como para frenar el separatismo. ¿Algo más sobre este tema? Bueno, yo lo que le quería preguntar al compañero de Ciudadanos es si piensa que si todas esas reformas de profundidad las puede acometer Mariano Rajot que ha sido el que ha perpetrado todas estas... Pero sí se podría acometer entre varias fuerzas. Esto es una gran oportunidad para entre varios partidos ponerse de acuerdo, Partido Socialista y llevar a cabo esas reformas. Porque yo creo que Pedro Sánchez ha dicho y no... ¿Y tú piensas que Mariano Rajot va a estar de acuerdo? Si le ponen esas... Si le ponen esas condiciones... Pongámonos de acuerdo. Hay que poner esas condiciones. Pero si de repente le dices con el Partido Popular... Nunca te vamos a apoyar... Yo creo que antes que el Partido Socialista tiene más cosas en común con el Partido Popular que con el RC. Bueno, yo creo que es algo que yo hablo con los... No tiene nada en común. Aunque... Más que con el RC. Lo quieras decir... Lo quieras decir... Pero no tiene nada en común. El Partido Socialista tiene su propio proyecto. Y no se parezca ninguna otra fuerza política. Yo he seguido mucho al Partido Socialista, a Felipe González y la verdad es que es un partido que creo que ha hecho cosas muy positivas y creo que... Es que es república de que el Partido Popular... La ha hecho una reforma pero creo que... Se está desviando. Las ha hecho el Partido Socialista. Se está desviando. Luego ha venido el Partido Popular y las ha desviando. No, pero es que el Partido Socialista tiene que ser el Partido Socialista de antaño. No, no. Terminamos este tema porque son más de las 10 de la noche. Estamos aquí en directo en Madrid en línea. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida seguimos con el siguiente. Pero antes les pido... Fíjense si voy a ser breve. Un monosílabo, un sí, un no a los invitados. Tenemos tres concejales del Ayuntamiento de Madrid. Un monosílabo, sí o no, a la siguiente pregunta. ¿Les gustó la cabalgata de Madrid? Borja. En el juicio no hubo una cabalgata pero ¿cómo fue un pasacallero? No. Mauricio. Sí. Miguel Ángel. Pedro. ¿Isabel? No estaba. En Madrid. No os puedo decir ni sin eso. No, sabe, no contesta. También os voy a decir Alejandro. Sí. Bueno, pues lo vamos a debatir enseguida. Publicidad y estamos ahí. Pero lo que has dicho y si te gustó o que no has notado la verdad. Hombre, la estética... ¿Qué ha dicho que no? Que ha dicho que no perdida. De hecho, sí. Me gustó ni a Mauricio. Me gustó. Me gustó. Que sí. No te creo. ¿Cómo te pareo? No te creo. Yo creo que como espectáculo... Yo estuve con mi hija y mi sobrina. Mi hija tiene 12. Pero yo creo que como espectáculo era un espectáculo de estética más de carramas que el álbum. que la estética? Sí. Que cada uno puede ver la estética. Es una cuestión de gustos. A mí no me... A mí no me... Es una cuestión de gustos. Es una cosa... Yo te creo que va a estar la carmena detrás de si el rey mago está vestido de rosa de suena. No, no, pues si no que esté Mauricio. Si me han dejado Mauricio, no habría problema. Eso, ¿Lo habéis hecho bien? No, no lo pusieron ni un solo ya. Sí, se ha hecho muy bien. Mauricio, mira, pues que no traje como Dios. No lo habéis dicho. A mí me gusta porque yo realmente creo que es una exageración. No, no. No, no, no. Para nadie que no me gusta. Esto, el lugar de serpiente de verano ha sido serpiente de navidad. Te puedo conceder eso. Yo volvía, a mí me sorprendió, la que había liada. La que había liado. Sinceramente, sinceramente, es que son muy malos. La que había liado. Se porta muy mal el talento. La que había liado. No se la merece la ciudadanía madrileña. Que no está gobernando. La ciudadanía madrileña no se merece. La que habéis liado. No se merece la cabalgata que nos habéis dado. Perdón, la cabalgata era de anabote. ¿Tú estuviste en la cabalgata? Yo la vi por hacer. Yo la vi. Pero debo, yo ahora ya no tengo. Que fui cabalgata. Ahora ya no tengo. O sea, tuve que dar muchas cosas. El niño que tenía. Este es verdad, este es el pensor. Este no sé qué. Y se mataron las cabalgatas. Y además estaba toda la tele y todo hablando de que año. Y claro, se lo ríen mal. He oído cabalgatas. Los niños estaban flipados porque... La estaría viendo el 3CV o no. No, 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 que era una cosa de economía. ¡Ay, me han dicho que hicieron una retransmisión. A ver, a ver, ¿eh? Que me han dicho, vamos, que no hay ningún tipo de polémica. No hay ningún. Eso cuando volviera, a ver, pero de verdad, espero que no paguéis esa. Es el que dijo lo de... ¿Revenido? ¿Ha dicho que no? ¿Puedo lo devuelves? Ah, pues no lo mando. ¿Qué dijo eso? ¿Quién dijo eso? Bueno, un actor, un actor que iba a disfraparar, que se entrevistaron, que se entrevistaron, ¿No? 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 Pero eso no lo puede controlar. ¿Qué dijo eso? No me lo he oído. Dijo que lo veis de esos parques. Lo dijo aquí por la tele. ¿Es el que venido? ¿Hola? 10 y 10 de la noche Seguimos aquí en el asador de los porches Madrid de línea en directo Ha sido decir que Canal 33 se va a tratar El tema de la cabalgata y como no el Financian Thais Se ha hecho eco Y efectivamente es que se ha hecho eco porque desde luego la polémica Ha surgido en torno a este tema Lo que está claro es que ha sido una cabalgata distinta A los reyes les han quitado unos cuantos años De encima, los trajes han sido distintos Las caras también y ni un villancico En un ambiente como navideño Como se entiende En una cabalgata, desde luego Villancico es un navido pero la guardia pretoriana de Star Wars Estaba, desde luego, distinto Un ambiente totalmente contrario A lo que estábamos habituados en la cabalgata de Madrid Incluso por ahí hay gente que participaba Contratado y pagado Porque el Ayuntamiento de Madrid algún desliz ha tenido Ahora lo vamos a ir hablando Teníamos, si no me equivoco Dos sí, dos no Y un no sabe no contestar Y una extensión Y una extensión por ahí No la viste No la viste No la viste No la viste Es verdad No la viste No la viste No la viste Poco pasa algo de opinar He seguido el debate posterior por la prensa Que me pareció excesivo cuando he vuelto a Madrid También hubo un previo Yo sí que viví en profundidad todo el previo De las reinas magas Es decir que ya parecía que el objetivo cabalgata estaba ya en la agenda política Perdona que te corrijas si hubo villancicos O sea, yo estuve ante toda la cabalgata y hubo un villancico muy bonito además Muy bien cantado ¿Cantas por el público? No, no, no En el concierto inicial, antes de que comenzara, finalizó con un villancico Perdona, Mauricio era folclore, era música picaresca castellana Música picaresca, que a mí me gusta, pero no sé No escucharías ¿Estás acuerdo de la corrección que me ha hecho Mauricio o no? ¿Y cuál? La corrección ¿De villancico? ¿En qué nos quedamos? Villancico yo no lo escuché Ah, entonces No decía hubo uno Yo me fui a decir de Mauricio 100% ¿A dónde estamos la corrección? Me fui a decir de un villancico De un villancico Bueno, hubo uno Yo sí quiero decir una cosa que llamar a lo que vimos el día 5 Cabalgata de Reyes es algo pertencioso A mi juicio lo que hubo fue un parque en las calles Una actividad cultural que podía haberse bien celebrado el 9 de mayo, el 15 de agosto o el 10 de septiembre Pero que como Cabalgata de Reyes no dio la altura En primer lugar porque ninguno de los que estamos aquí, si nos hubieran pedido con carácter previo Qué representación pictórica, literaria o tal que tenemos Reyes Magos No hubiéramos colocado a esos tres personajes que aparecieron en la Cabalgata de Reyes Que poco tenían que ver con representación Insisto que todos tenemos la cabeza de los Reyes Magos Incluso de los niños Pero yo sí quiero que en este asunto de las navidades Ha habido bastante sectarismo, Mauricio, si me lo permites, por parte del Ayuntamiento Se comenzó retirando los belenes públicos, los belenes del espacio público El de la tradicional Puerta Alcalá y de la Plaza Mayor Que fue retirado y hayan sido excluidos del espacio público Se continuó discriminando a los niños Y excluyendo a los niños del colegio religioso Participar en la Cabalgata de Reyes del distrito de Carabanchel Y se acabó con el pasacalles del 5 de enero Eso es, en mi opinión, creo que ha habido mucho sectarismo, mucha política, mucha ideología Y poca celebración para... Pero le colegio era una medida que yo para incentivar que en las épocas en las que estamos No se discrimine por sexo No, pero es que lo que no puede ser es que unos niños que están estudiando colegio religioso No se les permita participar en la cabalgata de su distrito como el resto ¿Dónde está la discriminación? Hay un colegio concertado que goza de todos los permisos, es acorde a la legislación ¿Y por qué va a ser la alcaldesa la que determine cómo tienen que educar los padres de sus hijos? Si decían llevar ese colegio cumple la ley, ¿por qué no va a poder participar de la cabalgata? Alguien me lo tiene que explicar Te matizo ese caso aislado porque es una caravana que no es de las que organizan la Junta Sino que patrocina la Junta con un conjunto de organizaciones sociales que se pusieron de acuerdo Y una de las normas era no permitir carrozas de instituciones que llevaran a cabo ningún tipo de discriminación Por ningún tipo de razón, por razón de sexo Pero a los niños se discriminaban Eso fue lo que las organizaciones sociales entendieron No, no que no pudieran ir porque de ese colegio, como de cualquier otro Lo que no permitieron es, como a ningún otro organizador Como a ningún otro organizador que organizara una carroza Lo que dicen, sentencias judiciales, la UNESC, la CACERES de Derechos Humanos Tribunal Europeo, Parlamento Europeo, que no es discriminatoria la negociación diferenciada No, pero vamos a ver Que no es discriminatoria Que no es discriminatoria Va, va, va Va, va Va, va Es verdad, Alejandro A mí me parece un tema, y de verdad, yo sé que hay un buen tono en esto Y a mí en este tema, de verdad, me tiene absolutamente... Borja, piensa No, 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 no Que a algunos niños, que sus padres han decidido Que sus padres han decidido a ese colegio Que cumple con la ley, o es que es ilegal a ese colegio Ya, vos, Pedro, sí, Pedro, Isabel, que me piden la palabra Y luego va Mauricio, va... Para también contestar a la visión... No, no, es la... Vale, pues luego le contestas ahora El tema general de la cabalgata No, yo lo que quería, en primer lugar, quería plantear que Bueno, el Partido Popular, como lleva haciendo desde mayo de este año, de 2015 Lleva haciendo polémica de cualquier cosa que se hace en el Parlamento de Madrid Sea uno de forma absurda Es decir, yo creo que hacer polémica de una situación Como es el tema de la cabalgata de Reyes Pues me parece un poco absurdo Yo creo que en este momento Los argumentos que despiden por parte del Partido Popular De cómo se ha confeccionado la cabalgata Cómo se ha hecho Yo creo que podemos estar de acuerdo, ¿no? Con la estética Yo creo que el gobierno de ahora Madrid En el Ayuntamiento de Madrid ha tratado de innovar De hacer una cabalgata distinta y tal Pero bueno, no saliéndose tampoco de la tradición De los tres reyes magos y tal Y bueno, lo que ha tratado simplemente es tratar de innovar ¿Podemos estar de acuerdo o no con la estética? Bueno, para gusto se hizo odio los colores Como dicen los cristianos, ¿no? Pero vamos, la situación ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid Lo que no puede ser es que hagamos una batalla de esto Cuando el Partido Popular, por ejemplo, en el año 2012 Quitó 15 cabalgatas de 15 distritos En el año 2012 De 15 distritos hubo 15 cabalgatas que no pudieron salir Porque se negó el Partido Popular Se negó el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid Que saliera ¿Por qué? Todavía no nos han explicado por qué Simplemente todavía no nos han explicado por qué Lo cierto es que hubo dos millones y medio de personas Que no pudieron tener cabalgatas Pero hubo manifestaciones de partidos socialistas Parece ser que ahí no hubo una pérdida de ilusión de los niños No hubo una falta de cristiandad por parte del Ayuntamiento de Madrid Es decir, barbaridades Yo creo que el Partido Popular en este momento Está corriendo el peligro de ser el friquismo de la cristiandad De relacionar esto con lo religioso, no Yo creo que el tema de los reyes más allá de lo religioso, no Yo creo que es una tradición Es una tradición que lo hace tanto gente que es religiosa como que no Es decir, que regalan a sus hijos por regalos el día de reyes, el día de navidad Y va más allá de ser religioso o no de ser religioso Es decir, entonces yo Esto relacionarlo con la falta de cristiandad, no es falta de cristiandad Hombre, yo le recuerdo que el señor Gallardón Quitó el Belén que había en la plaza de la Villa Y se lo llevó a donde estaba su despacho Y eso, ¿qué pasa? Eso no es... Sí, sí, donde estaba su despacho No, donde estaba su despacho Y el árbol de navidad que se ponía en la plaza de la Villa Lo quitó y se lo llevó a donde estaba su despacho Lo que debéis hacer es entrar en el gobierno cuanto antes No, no, si no es entrar No, no, ¿sabéis que se va a entrar? Que los propios protocolos de ahora a Madrid Rechazo absolutamente que si tú dices un símbolo que es de todos Que son las fiestas navideñas, las vacaciones escolares También lo son estos días Para confrontarnos entre nosotros Lo veo un gran error Yo no vi la cabalgata Pero sí, mi análisis es que ha habido una campaña Que ha formado parte de una estrategia política de comunicación y marketing De un partido en la oposición Que es legítimo Pero a mí me preocupa la división que se produce en la sociedad madrileña Y yo quiero resaltar tres o cuatro elementos Primero, se han recuperado las cabalgatas de barrio La polémica es de mi barrio De mi barrio donde viven mis padres De mi barrio de la infancia Es la cabalgata de Carabanchel Que se perdió Y sí, lo vivimos como una pérdida en la proximidad del barrio Me he informado Porque además al ser un colegio el que está ahí implicado Me he informado Hay un documento, un acta De cómo se tomaron las decisiones De quién tenía que participar Y qué criterios se iban a seguir No lo decidió la alcaldesa Se decidió en lo local, en la proximidad, en el barrio Y participaron las asociaciones Las AMPAs de diferentes colegios La comunicación de este centro es del día anterior Cuando ya prácticamente estaba terminado el plazo Yo no he interpretado, desde luego en mi barrio No se ha vivido como una exclusión de los niños y las niñas Sino como un criterio que se ha decidido entre todos Que ese centro no cumple Y es que se produce la discriminación Lo que no entiendo es como puede ser legal un colegio Que cumple y que es discriminatorio Oiga, si cumple la ley Es que no te estoy diciendo mi opinión Es que es muy grave que penséis que la educación diferenciada es discriminatorio Porque además, sobre todo, es discriminatorio para la niña No he terminado de exponer información Están ahí las actas de las reuniones Pero además dos cosas más Borja, me gustaría que charlas una cuestión Mira, la Navidad no es de nadie Ni las cabalgatas son de nadie No hay una arcomonía cultural única De una estética Y yo creo que desde el partido Ahora Madrid Hemos tenido la oportunidad de conocer A mí me ha parecido interesante El cuadro que nos han hecho Público del siglo XVI En el que aparece una reina maga Que es concretamente Una UG Todos en la cabeza Cuando uno habla y piensa la reina magos Tiene la representación A lo que voy es que En otros países La representación es de otra manera Medios internacionales Han hecho Críticas positivas De nuestros cambios Es decir, como se ha dicho Es dispar, es diverso Hay interpretaciones plurales Y yo creo que deberíamos quedarnos con eso También en estos días Y termino por ahí Me he informado De qué pasó en otros años Porque a mí la cabalgata Se me había pasado desapercibida Hasta este año Y resulta que he podido leer También artículos de medios Como el ABC Donde se valoraban Las cabalgatas Que introdujo Gallardón Que acordaos Que la cambió Del recorrido tradicional A la castellana A mí eso sí que me pareció horroroso Porque mis padres Me llevaban a la plaza mayor Y en aquel momento No pienso que 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 En aquel momento Valoraron positivamente La innovación Es decir, relativicemos Y no utilicemos Este hecho cultural Que es de todos Igual que Papá Noel es de todos No es de los finlandeses De donde salió Sino es de todos Y de todas Un hecho cultural Que va más allá De lo religioso Porque hoy por hoy Tiene Es una interpretación Cultural común Muy pagana No es solo religiosa ¿Alguien? Maravicio quería postillar algo En lo de Pedro Sinceramente O sea, creo Creo que es un esperpento Lo que habéis hecho O sea Hay infinidad De problemas En la ciudad Que hay que abordar Con toda la radicalidad De la crítica La limpieza Los servicios públicos Hay errores Que hemos cometido Que nos podéis reprochar Convertir En un circo La celebración De la Navidad Por mucho Que los criterios estéticos No se puedan compartir Es precisamente Lo contrario No, no Déjame acabar Es precisamente Lo contrario De lo que estéis criticando Respetar Acompañar Pues las expresiones A lo mejor De sorpresa De un niño Que puede ser Acompañarlo Y explicarlo Y es lo más natural Del mundo Yo estaba rodeado De niños Viendo la cabalgata Ninguno dijo Uy ¿Quién es el señor Que viene ahí? Todo el mundo Pues decía Que ya llegan los reyes Que están repartiendo Y es una reacción natural No pervirtamos No, no Es que lo que estáis haciendo Es precisamente Lo que criticáis Y luego De verdad Digo perpetuo Porque es una manipulación En la plaza de la villa Pues hay un Belén Vamos Que es donde está mi despacho Inmenso Que ha habido unas colas Que ha habido unas colas Que ha habido Que ha habido unas colas Que es donde yo Es donde yo todos los días Voy a mi despacho A trabajar Entonces Claro Se ha organizado De otra forma distinta O es que Lo que queréis decir Que nosotros Como gobierno de Gran Madrid Porque si lo queréis decirlo abiertamente Vamos a impedir Que quien tenga un sentimiento Religioso Católico Que quien quiera celebrar La Navidad de una forma Le vamos a percibir ¿Qué estáis diciendo? Eso de verdad Yo a mis hijos Les llevo a un colegio público Y prefiero la educación mixta Pero yo no me meto en la vida De los demás Y eso de prohibir ¿Qué es eso de prohibir A unos niños Que vayan a la educación Que vayan a la educación Es que a mí no se me ocurre Y segundo Si prohíbo el trato Es una cabalgata Es una cabalgata Una cabalgata La vida privada Hasta cierto límite Y aunque sea legal Yo puedo tener un criterio Aunque yo puedo tener un criterio De justicia Pero vaya más allá de lo mismo Y si empezamos con discusiones Y tal No me gusta esto No, no, no Vamos a hacer La disculpa Si yo no digo Que no me voy a equipar Si lo que estoy diciendo Que no os gusta A que no represione A la igual A la igual A la igual A la igual Eso sí que me parece Una aventura Y lo segundo Es una cabalgata Desprovista de todo Elemento cristiano De la tradición De la cultura Se sale de todo lo normal Y aparte Si a eso le sumamos Cosas que yo he visto En el tiempo Que lleva ahora Madrid Cuando por ejemplo Quitasteis los 100.000 euros De la asociación de víctimas De terrorismo La subvención Eso también es un ser Código lógico Cuando veo que A determinados distritos Por no haberos votado También le quitáis Presupuesto Cuando veo que quitáis Las banderas de España Que no es obligatorio Pero es que Todo va por ahí Yo no soy ingenuo Es decir Es decir Todo eso Que estáis quedando problemas Donde no los hay Además En vez de centrados En el tráfico Es una conspiración No es que sea una conspiración Simplemente que no os gusta Y como no os gusta a vosotros No le tiene que gustar Esto a los madrileños No, no Ingenuo no somos Yo no soy ingenuo No, no Pues es que Si me dices que eso Que ninguna referencia A Jesucristo Que eso no está hecha a posta Que hay un villancico Y que eso no Es que eso es normal No, eso no es normal Eso es romper con todo demás Y te he dicho Otros casos De sesgo ideológico ¿Qué símbolo religioso Es el que crees Que había En las cabalgatas De las que antes Que en esta no apareció ¿Qué símbolo religioso? Es el que no apareció ¿Cuál? ¿Qué símbolo de las ocas? Star Wars ¿Tú crees que lo de Star Wars Es... 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 No, todo lo que está hablando Están hablando Todo lo que necesitan ¿Tú crees que ponen Mujer de barbuda? Mujer de barbuda Sí está bien Como lo he dicho En la cabalgatas de Buenavir No A ver No ha sido A las cabalgatas de Buenavir Con el corte inglés La cantidad de Buenavir A ver Eso no Es que se ha tocado Un pelamento A ver No vamos a empezar el año Borja Borja ¿No vamos a empezar el año Habitando? Por favor Tenemos que terminar el debate Nos quedan exactamente Dos minutos Ni siquiera os he podido preguntar ¿Cuál es vuestro opinión Sobre este... Bueno, esta persona David Fernández Creo el chiquilicuatre No sé si me equivoco Este personaje ¿No? Que... El personaje el chiquilicuatre Quiero decir Eh... Terminamos Pedro y Alejandro Querían apostillar Ya a moto conclusión Bueno, vamos a ver Es que hay que saber Cómo se organizan Las cabalgatas del barrio Las cabalgatas del barrio No las organizan el ayuntamiento Están muy equivocados O sea, las cabalgatas del barrio Las organizan las asociaciones del barrio Y eso lo prohibió El Partido Popular Y las asociaciones del barrio Son las que deciden Qué carrozas van Y cómo ¿Sabes cuántos millones Le van a dar ahora A las asociaciones de barrio? Bueno Pues te lo digo yo De menos 30 a 40 millones mínimo Pues me parece fenomenal Pues me parece fenomenal Que por una vez El Ayuntamiento de Madrid Apoye las asociaciones del barrio Porque durante muchos años Durante 20 y tantos años Hemos estado malvidiendo A todas Todas las asociaciones Las asociaciones del barrio Simplemente con las cuentas De los vecinos Porque el Ayuntamiento de Madrid No apoyaba absolutamente Nada de lo que hacían Las asociaciones del barrio Pedro, a todas Y las cabalgatas Y en el caso de la cabalgata De Carabanchel Fue la cabalgata de Carabanchel Es decir Las asociaciones Que componen la cabalgata De Carabanchel La que dijo Que ese convenio No podía participar Y es el colegio Que es un colegio privado Es una empresa Concertado Es un colegio privado Es un colegio concertado Es una empresa privada Es un colegio O una empresa privada Es una empresa Es una empresa Es una empresa Es una empresa Es una carota Es una empresa Es una empresa privada Que tiene conozco Concertado Es que vamos a decir Las cosas Los niños Podrían participar En todas las carotas Que quisieran que se excluye al colegio también es que se pueda conectar con un colegio que la clave que no os gusta que los padres pueden elegir el colegio no se puede el año pasado la tónica no ha dicho nada sobre el tema de lo que ha pasado en carabancheles primero no había cabalgata porque el partido popular la prohibió hace ya no nunca ha juntado a las entidades ciudadanas y por primera vez el nuevo ayuntamiento junto a las entidades ciudadanas para poner en marcha una cabalgata de barrio como se merecía el distrito de carabanchel y no ser excluida porque todo lo que está fuera de la m30 por parte del partido popular ha sido siempre ha estado excluido por el partido popular yo solamente decir lo del tema de la segregación a mí me parece mal que haya colegios que se creen y subvencionados y subvencionados por la comunidad de madrid me parece la barbaridad de la escuelas públicas son dos temas diferentes. Uno es estar en contra de la educación concertada a centros donde se agregan, que eso es otro tema, y otro tema es que esos niños que van a ese centro no les dejen participar en una cabalgata o al mismo centro. Es que no tiene que ver nada. No tiene que ver nada. Son dos asuntos totalmente diferentes. Ahí queda. Alejandro, conclusión de segundos. ¿Algo que añadir? Bueno, la conclusión es muy fácil. Yo creo que si el Partido Popular, todo lo que tiene para opositar, para hacer oposición en el Ayuntamiento de Madrid, son este tipo de cuestiones, pues entonces es fenomenal. Isabel. Hace mucho daño esta confrontación tan poco racional y con tanto interés partidista que además oculta el verdadero fondo de las cosas. Creo que si no hay acuerdo, pues que se hagan propuestas de mejora para el próximo año y que entiendo que se reciban esas propuestas, se trabaje en comisión y se mejore lo que se tenga que mejorar. En cualquier caso, yo insisto que el imaginario no es único, que es plural y que al fin y al cabo los que son los encargados de hacer una cabalgata, pues cada año la interpretan y la reinterpretan. Los trajes han cambiado a lo largo de la historia, eran sabios, no eran reyes y la historia es muy subjetiva y muy interpretable. No obstante, yo también reivindico que todos cabemos en la cabalgata, con un sentimiento religioso, con más, con menos, de un sitio o de otro. Hasta las personas que no lo tienen. Mauricio, cerramos la ronda. Bueno, yo me acojo al espíritu navideño y invitaría a hacer propuestas concretas para que en años posteriores, más allá de prejuicios, optemos por cosas que nos gusten a la mayoría. Yo creo que así avanzaremos. Pues nos toca despedirnos. Mauricio Valiente, concejal del Ayuntamiento de Madrid, teniente de alcalde también. Ahora, Madrid, muy buenas noches. Hasta otra ocasión. Borja, concejal del Ayuntamiento de Madrid, Partido Popular, buenas noches. Pedro Barrero, secretario de Calidad, Democrática y Transparencia del PSOE Madrid, buenas noches, Pedro. Otro concejal del Ayuntamiento de Madrid, Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, muchas gracias, buenas noches. Alejandro, partida doble, descansa, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Isabel Galvín, secretario de Educación de Comisiones Obreras, hasta otra. Isabel, muchísimas gracias. Nosotros continuamos en Madrid en línea. Nos toca tratar un tema que no nos gusta, pero desafortunadamente seguimos. En 2016, Enrique, nos lo cuenta. Violencia de género. Gracias, Adrián. Pero en este caso lo vamos a plantear desde un punto de vista muy positivo. Nos vamos a acercar a Alcobendas y vamos a conocer el trabajo que hace la Brigada de Policía Local, llamada Grupo Luna. Es un vídeo de Norte Misiones, de Madrid, y donde vemos la labor de protección a las mujeres amenazadas que hace esta Brigada de Policía Local en la que insistimos en el Ayuntamiento de Alcobendas. Llevan nueve años funcionando, han solucionado más de 1.400 casos y en la actualidad dan protección a 56 mujeres amenazadas en Alcobendas. Bueno, Borja, qué peleón eres, ¿eh? Es que me he probado, ¿eh? Me gusta mucho eso. Me gusta mucho eso, ¿eh? Me ha gustado mucho lo que hemos hablado. Te voy a dejar. Te voy a dejar. Te voy a dejar. Te voy a dejar tu papel, ¿eh? Te voy a dejar todo muy bien eso. Te voy a dejar. Hasta la próxima. Oye, a la próxima. Venga. Bueno, oye, qué padre, ¿eh? Te me informa. ¿Me pones un pequeño jugo? Bueno. ¿Han venido mucho a lo que se le da, a lo que se le da a la mirada? ¿Y vos otra nunca? ¿Han venido mucho? No, digo, bien, muy bien. ¿Han venido mucho? Bueno, ya les ha de hecho esto. ¿Han venido mucho? ¿Han venido mucho? ¿Han venido mucho? ¿Han venido mucho? ¡Venga! Me costa siempre... No, no, me costa siempre... Disculpame. ¡Sí, sí, sí!